Había una vez una princesa que se fue a un castillo y encontró a unos animales. Luego se fue con ellos al bosque y le ayudaron a limpiar una casa que se encontraron. La princesa se quedó dormida y cuando llegaron los tres viviendas de la casa, le quedaron a besar. Y al final todos se quedaron en la casa. Mi madre un día se fue a Disneyland Paris cuando tenía 12 años y se compró este peluche. Y lo tenemos en la habitación porque mi madre dice que le gustaba mucho a mi abuelito. Este puzzle lo hizo mi abuelo. Le gustó a ti más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!